Ahora estamos viendo más necesidad. La gente igual está más tranqui, pero se está viendo más necesidad que en el 2001. Desde los 25 años que yo estoy acá, en el 2001 se vio la crisis y se está viendo ahora. Ahora desde que está la cuarentena, porque acá la gente trabaja por horas, trabaja en changas y la mayoría acartonean también. No pueden hacer nada de eso porque está prohibido salir a la calle. Los guisos, los fideos con tuco y todo eso son comidas que le dan bastante caloría a la gente. Tienen de toda clase verduras, siempre tienen carne. Más en este momento que la gente está tan mal. Con el problema que hay, venimos de lunes a lunes. Sábado a mí me caían las lágrimas de gente que nunca vinieron a pedir comida que vinieron a pedir. Y la lágrima de ellos es lo que te transmite esa lágrima, entonces hay necesidad. Yo lo valoro mucho, porque si no fuese por las chicas, ninguna de la gente tendría almuerzo. No podría comer a la noche, lo valoro mucho. Yo tengo tres que sufren de bronquio espasmo y sí, me preocupo un montón. Eso le afecta, le hace mal. Estamos felices porque estamos ayudando a todos nuestros vecinos que son como nuestra familia también. Saben que acá nunca se les va a decir que no. Uno no está en esto como madre o esto como no. Sabemos por lo menos cuántos hijos tenemos y repartimos lo justo y para cada uno de ellos. De nuestra necesidad, acompañar la necesidad del otro.